Seis años de victoria, seis años proclamando salvación, ven y celebremos juntos el sexto aniversario de Maynor Morales, este 20 de septiembre desde 6 de la tarde en adelante, invitados especiales, Maynor Morales y el Ministerio Emanuel. ¿Cómo voy a sentir? No podré yo caminar. Wilson Camilla y la banda Transfiguración Internacional. Gloria, aleluya, el contento es hoy. Además, Trio Plenitud. En mi aquí, en mi aquí, solista Erlinda Batten. No volverá. Cantante Pedro Tecuncente. De poder para cenar. Sofaristas Victoriano Miguel, Ferdin López y Esdras Guzmán. Expositores de la palabra del señor, profeta Kervin Medrano, pastor José Alfonso Gassiá. Evento que se llevará a cabo en la cancha de fútbol del centro del Temal Joyabaj, el Quiché. No te lo pierdas este 20 de septiembre. Toda esta magna celebración será transmitido en la página oficial de Maynor Morales. La bienvenida por Maynor Morales y familia. Desde ya todos serán bienvenidos. Más información, visita Kervin Medrano Waitmore. Más información, visita Kristian de Quiché. Fin delenge Fool soarme. Más información, visita Kervin Medrano bienvenida por Maynor活. Adiós. Si también les da esa cancha de día.